¿Qué mami? Sí, sí Te estoy a ti Te ves, ves, pero Están mirando Desde que entré Al sí ¿Tú crees que tú y yo Podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú Te estoy viendo Me parece que puedes tirar unos pasos ahí Y quito los posibles Para poder al tal ¿Cómo te llaman? Mi nombre es todo Sí, mami, ven acá Que te voy a decir las otras cositas Y así me gusta Muéstrame Como tú Los movimientos tuyos Me inspiran Y tu elegancia Te podías hablar Dos minutos Tranquilo Tú y yo Tranquilo Tú viste Solo Yo estoy solo aquí Estamos y mosa ¿Qué tú crees? Le dan desceso De bailar De usar Vamos para el plato Vamos para el plato Tú y yo Ahí Allá Un pasito para aquí Un pasito para allá Que tú quieras Que tú quieras Mi nombre Tranquilo 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 Mi nombre Mi nombre Montachanga Tranquilo Y tú Ah, me gusta Bueno, después del baile Porque me mando Más un bromo Me das tu teléfono Y yo te doy el mío Y nos ponemos de acuerdo Así me gusta Muy amable Y sin técnicas Allá Allá Un pasito para aquí Un pasito para allá Ah, estos pensamientos míos ¿Qué voy a hacer? Debe limpiar Debo de otra allí También Que se ve Fíjate Voy a tener que limpiar También Debe Debe A excusa Que voy pa Yo Llego Llego Allá Voy yo Ahí está Ahí está Un pasito Todo eso está Chie Te voy Para gozar Así Me gusta Vaya mami Si, tu, tu, tu también No, pero yo no estaba con aquella allí Es que tú sabes que yo vine aquí solo Pero que es esto, que la cosa está No, yo estoy solo, no te acudes de eso El teléfono viene allí Aquí no se puede ni hablar Yo me voy a bailar Esta musicita está Déjame olvidarme de las mujeres Me voy a bailar yo Vaya Yo me voy a bailar Vaya Si me gusta Si, si, si Me muevo para allá y me muevo para acá Vaya Echale Así que me gusta Vaya Esa conga y ese timbal Este nada Tengo que bailar Un patito Te podría ofrecer un trago Imagíname Imagíname Y ese piano está Las mujeres no me quieren hablar De algo sal yo solo Así Así Si Chapa No No Si Pero allí y ya quién entró ahí, ya voy para decirles algo a ver si me ponen atención aquí porque ya que estoy solo me convenzo Piki y Pai y Pai Piki y Pai ay como tú te llamas yo con Juan Pai yo con Juan Pai vamos a ir voy a estirar 2 o 3 pasitos ajá si me gusta ¡Suscríbete al canal!